Y a continuación les presento al Dr. Jorge Caro, con maestría en salud pública, investigador de la Universidad del Sur de California, que nos va a presentar tipos de obesidad, cómo se mide y qué parámetros utilizar para la toma de decisiones. Muy buenos días. Gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos hoy a hablar acerca de los tipos de obesidad y los parámetros que se utilizan para la toma de decisiones clínicas. Además de eso, cómo se mide la obesidad. Tenemos que la dimensión epidemiológica es alarmante en relación a obesidad. En el mundo existen más de 100 mil millones de adultos con sobrepeso. De esto también tenemos aproximadamente 300 millones de obesos en el mundo. En Estados Unidos tenemos de que, bueno, y en el mundo en realidad, tenemos de que la obesidad está relacionada directamente con el ingreso económico. A mayor ingreso definitivamente existe mayor obesidad. La obesidad es un indicador importante y está relacionado aproximadamente con... Tenemos un sobrepeso en niños y adolescentes de aproximadamente el 11% y en adultos aproximadamente el 23%. Uno de los objetivos que tiene la Organización Mundial y el Health People 2010 sería bajar este índice un 5% en el 2010 para niños de 6 a 19 años y adultos aproximadamente un 15%. Sigo teniendo problemas con el avance. Un problema con el control. Bueno, México no es una excepción. México también tiene uno de los niveles más altos de obesidad en la población. Y la población México-americana en Estados Unidos tiene aproximadamente un 72% de población que sufre de sobrepeso y un 40% de ellos son obesos. La infancia, tenemos también un incremento en la obesidad en todos los grupos prácticamente de edad. Es tan importante que en realidad la obesidad viene siendo, y al sobrepeso, el objetivo número 2 en Healthy People 2010. Es una de las prioridades en realidad en salud pública para combatir este problema mundial. Está directamente relacionado con un aumento en los últimos 20 años de obesidad en la población. Tenemos un 15.1% en la década de los 80. En los 90 subimos aproximadamente un 23%. En los años 2000 hemos subido a un 33.9% de población obesa. Esto se asocia a alteraciones definitivamente en la dieta. Existe un mayor consumo de calorías en la porción que come la gente y también en la presencia de bebidas endulzadas. Vemos aproximadamente a la altura del año 2004 un pequeño descenso. Este descenso está relacionado definitivamente a la presencia en el mercado de bebidas con edulcorantes artificiales y alimentos endulzados con edulcorantes artificiales. La actividad física en nuestra población también ha disminuido. Y ha disminuido en una forma bastante grande, tanto en el grupo juvenil como en el grupo adulto. Es también importante como un indicador para el año 2010 reducir esto en un 85% en los adolescentes y 65% en los adolescentes y a un 30% en los adultos. El acceso a salud también es otro factor que está directamente relacionado. Se espera incrementar esto en personas adultas de un 83% a un 100%. Por lo menos que tengan un acceso a tratamiento hospitalario y médico. Personas con grupos de edades con cuidados específicos o acceso a servicios médicos específicos de un 87% elevado a un 96% y mujeres para servicios de embarazo prenatal de un 83% elevado a un 90%. ¿Qué es la obesidad? La obesidad viene siendo una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. Tenemos de que el adipocito recibe triglicéridos y empieza a sufrir una hipertrofia. Esta hipertrofia puede aumentarse aproximadamente 5 veces el tamaño del adipocito. Este adipocito posteriormente entra a un estado de hiperplasia en el cual un pre-adipocito va a convertirse en un nuevo adipocito. Tenemos que esta reproducción puede ocurrir un número de 5 veces. Esto va definitivamente aumentar el número de adipocitos en el cuerpo. Cuando nos ponemos a dieta y tratamos de adelgazar, definitivamente la grasa va a salir del adipocito. Pero el número de adipocitos permanece. Es por esto de que es tan difícil eliminar, no es cierto, la obesidad de por vida. Existe una tendencia a engordar una vez de que la persona deja la dieta o deja el ejercicio. El diagnóstico de obesidad se va a establecer en base a dos parámetros. El primero sería valorar el índice de masa corporal y medir el índice de cintura y cadera. La obesidad es el desbalance de ingreso de energía y gasto de energía, teniendo como consumo energético proteínas en un 20%, grasas 25% y carbohidratos en un 55%. Y como gasto energético tenemos definitivamente el efecto comida térmico de 10%, la actividad física de 25% a 30% y el índice metabólico basal de 20% a 25%. ¿Cómo vamos a diagnosticar y clasificar básicamente la obesidad y el sobrepeso? Primero sería el valor del índice de masa corporal. En este tenemos el peso por la estatura al cuadrado. El peso en kilogramos y la estatura en metros cuadrados. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tenemos que un índice de 25, 29.9% nos ubicaría definitivamente en un estado de sobrepeso. Más de 30 ya sería obesidad y igual o mayor a 40 lo clasificaríamos con una obesidad maligna o una obesidad mórbida. En México, los valores deseables de índice de masa corporal sería aproximadamente en hombres de menos de 22 y en mujeres de menos de 23. Y la circunferencia abdominal deseable en el hombre sería de menos de 90 y de mujeres de menos de 80 centímetros. ¿Por qué debemos de medir la circunferencia? Definitivamente se ha relacionado la presencia de un aumento en la circunferencia de la cintura con la presencia de un aumento en el riesgo de infarto cardíaco, hipertensión arterial, colesterol y la aparición de diabetes. Así que la cintura viene a ser prácticamente un mecanismo de alerta para personas y definitivamente en la presión de salud. Es una evaluación bastante sencilla que puede ser evaluada en cualquier lugar y situación. Si la cintura mide más de 90 centímetros, definitivamente la persona debe acudir al médico ya que esto puede prevenir la presencia de complicaciones futuras. Tenemos también la proporción cintura-cadera. En mujeres esperamos tener punto 80 y en hombres menos de 1. Esto existe bajo la relación de nuevamente la medida en el área más angosta de la cintura y en la toma de la cadera, en la parte más ancha de la cadera. La clasificación del sobrepeso y el riesgo a desarrollar enfermedades relacionadas con la medida de la circunferencia de la cintura. Menos de 18.5% sería una persona saludable, poquito más bien bajo peso, rasgo normal sería de 18.5-24.9, el sobrepeso de 25.0-29.9% y si la circunferencia de cintura es mayor en mujeres de 88 centímetros y de 102 centímetros en hombres, el riesgo es menor y mayor de 102 centímetros en hombres y mayor en 88 centímetros en mujeres, el riesgo viene a ser ahora elevado. Obesidad clase 2 y clase 3 van a ir aumentando su riesgo de acuerdo al aumento definitivamente del volumen de masa corporal. Si la obesidad es extrema, tendríamos un índice de masa corporal mayor de 40 y definitivamente un riesgo sumamente alto para las complicaciones si las medidas de cintura son mayores a las deseadas. Y, como decía, el doctor Ochoa, tenemos en realidad que la grasa, dependiendo del lugar donde se encuentre, va a ser una grasa buena, una grasa mala o una grasa fea. En base también a la misma distribución de la grasa, la podemos clasificar en tres tipos. Tenemos la grasa que se acumula básicamente en la cadera y en los muslos en la mujer, que sería la grasa en forma de pera. Esta grasa es de cuidado, pero no tan mala como viene siendo la grasa de distribución androide, que viene siendo con una grasa de mayor acumulación a nivel abdominal. Y la peor de todas las clasificaciones sería la grasa con acumulación de tipo pera invertida, en la cual vamos a tener una mayor acumulación a nivel de los hombros, cuello, y esta definitivamente va a estar asociado a mayor riesgo. La grasa subcutánea sería la más benigna. A medida que la persona siga aumentando de peso, vamos a tener una invasión grasa que va a invadir las vísceras. Posteriormente vamos a tener una invasión de grasa hepática y luego definitivamente músculo. Todo esto aumenta el riesgo. La cintura en México, interpretando los resultados de un estudio del señor o el doctor Cenabase, el 95% de los mexicanos tiene aproximadamente 23 centímetros de cintura o menos, no tenían diabetes ni hipertensión arterial. Este mismo estudio encontró que la mayoría de los mexicanos asociados a síndrome metabólico tenían aproximadamente 108 centímetros. Y el 80% de personas con diabetes y hipertensión, un promedio de 90 centímetros de cintura o más. ¿Cómo ocurre la regulación de la ingesta y la hemostasia energética? Básicamente tenemos tres hormonas que van a ejercer un factor importante. En ella, producida por el adipocito, sería la leptina, la insulina y la grenalina secretada por el estómago. La clasificación de obesidad, como dije anteriormente, tenemos la androide, que viene siendo una obesidad central, prácticamente masculino, en la cual hay una mayor presencia de grasa visceral. La ginecoide, definitivamente, en las mujeres, con un dipósito de grasa en la cadera, que definitivamente va a ayudar a la lactancia, va a ayudar también al embarazo. Por lo tanto, es mucho más benigna. Las enfermedades asociadas, no es cierto, sobrepeso, existen múltiples, como dijo el doctor Ochoa, tenemos enfermedad de coronaria, hipertensión, dislipidemia, problemas de sueño, etc. Y cáncer, que no viene siendo una excepción. Las desventajas, al reducir el peso, sería definitivamente una reducción en la mortalidad y una supervivencia que aumenta definitivamente de 3 a 4 meses por kilogramo de peso. Reduciendo la hipertensión, hiperlepidemia, la resistencia a la insulina, se reduce la severidad de las enfermedades. Y el individuo mejora su calidad de vida, al mejorar definitivamente su psicología y al volverse mucho más activo. Las metas de tratamiento. Prevención de mayor aumento de peso, pérdida de peso, para llegar a un índice de masa corporal realista y mantener un peso adecuado por un tiempo largo. Esto definitivamente se va a lograr con una estrategia que va a involucrar el paciente en forma directa y con una conciencia real y definitivamente la supervisión y dirección en forma muy cercana del médico. Vamos a tener cuatro áreas de ataque. La primera sería el ejercicio físico. El ejercicio siempre va a beneficiar la pérdida de peso al aumentar el gasto calórico y va a hacer que la persona se sienta mucho mejor. Va a estar emocionalmente mejor, más estable, va a reducir el estrés. La dieta viene siendo el segundo factor que utilizaríamos también para combatir la obesidad. Las dietas deben ser individuales, deben ser equilibradas y deben ser realistas para tener mayor éxito. Tenemos los cambios conductuales que no dejan de ser una excepción, tenemos que hacer un cambio real de vida. La persona tiene que volverse mucho más activa, tiene que tener una actitud positiva frente a la nueva consumo dietético, al ejercicio y definitivamente tiene que tener un apoyo psicológico. Los fármacos y cirugía serían la última opción. Esta opción sería únicamente válida bajo el fracaso documentado de una dieta, de un ejercicio, por lo menos por unos seis meses. Si se documenta esto, ya podríamos incluir un fármaco en el tratamiento de la dieta. siempre y cuando debe tomarse en forma terapéutica y definitivamente no cosmética. El tratamiento quirúrgico, no es cierto, se va a reservar para pacientes que tengan mayor riesgo y que tengan un índice de masa corporal mayor de 40 o que tengan un índice corporal de 37 más dos comorbovidades y de edades aproximadamente de 18 a 40 años. La farmacopea la vamos a utilizar si tenemos un índice corporal de aproximadamente 30 y de 27 si tenemos riesgos asociados. ¿Qué cantidad de peso es significante? En un término de seis meses, reducción de peso de aproximadamente 5 a 10 por cierto. esto sería lo que esperaríamos tener. Enfatizar definitivamente y mantener el peso a futuro. El papel del médico debe ser consultante, debe tener una mayor relación, ¿no es cierto? Y desarrollar una mayor conciencia en el paciente y la enfermedad para que tenga un efecto mucho más positivo. El plan de tratamiento definitivamente tenemos la dieta, la persona debe tener su diario de dieta, debe pesarse semanalmente, tener un plan de ejercicio, debe tener un ingreso de líquidos adecuado adecuado, y una modificación de conducta. Nuevamente tenemos la farmacopea en caso de la falla de la dieta y la cirugía bariátrica, que sería la siguiente opción. los medicamentos que se utilizarían sería la cibutramida, generalmente induce la saciedad, a dosis de 5, 10, 15 miligramos, dependiendo de la opción. Se puede recomendar iniciar con 10 miligramos y ir aumentando a 15 miligramos en caso de que no exista una reducción de peso adecuado. Si existen demasiadas adversidades al tratamiento, bajaríamos a 5 miligramos. El cuidado de este medicamento sería que causa definitivamente aumento de la presión sanguínea, y por lo tanto hay que monitorearlo. El Olistat bloquea la absorción de grasa. Este se puede dar a una dosis de 120 miligramos dos a tres veces al día y lo que provoca son síntomas de mala absorción a la grasa. Por lo tanto existen alteraciones en la excreta y también puede existir el escape de flujo anal. El fentamin induce la saciedad se puede dar a 15 a 35 miligramos y también hay que monitorear la presión sanguínea puesto que tiene efectos secundarios de aumento de hipertensión etc. Muchísimas gracias. 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 Gracias.